Sí, mami. Bueno, mi amor, fíjate que eso es muy importante. ¿Te vas a acostar conmigo? Ay, mi vida, es que no puedo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Es que tú nunca me lees un cuento. Ah, bueno, porque es que yo siempre estoy muy ocupada. Pero tranquila, tú duerme ahí con tu puerquito que yo vengo enseguida, ¿sí? Hasta mañana. Que descanses, mi amor. Que descanses, mi amor. Que descanses, mi amor. Que descanses. Oh, 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 oh. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado. El móvil que se llama está apagado. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. Estirando un poco las piernas, mija. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. El móvil que se llama está apagado o fuera del área de cobertura. Hermano, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Que esto es de un día para otro? Dale suave, consuelo. Tengo unos clientes ahí. Vamos a ver quién cae. No hace falta que la bola está durísima. Y tú sabes que yo le saco la tripa a todo. En cuanto le dé camino a la traje esa, le paso lo tuyo. ¿Está bien? Dale. Si te cae otra ola, mavita. Que tú sabes que el tipo de la ola soy yo. Voy echándole. Anilén, ten cuidado, no te caigas. Mi amor. Ven acá, Juanmi. ¿Dónde tú te metiste anoche? Que yo me cansé de llamar que me he dado apagado. Tuve que apagarlo, mi vida. Estaba haciendo una pincha ahí. ¿Tú has ido conmigo? ¿Sabes cómo es? Sí, yo sé. Yo lo que sé es que tú eres la candela. ¿Qué candela hay que ver? ¿Y tú sabes? Ay, por favor, Anilén, ve para allá. Hazme el favor. ¿Tú sabes que yo nada más tengo ojo para ti, vieja? ¿Para mí? Sí, pero cada vez que yo tengo un problema me la tengo que arreglar yo sola. Y yo estoy más cansada. ¿Qué pasó ahora, Raquel? ¿Qué pasó? Anoche volví a discutir con Ismael. Y hoy por la mañana otra cantaleta. ¿Hasta cuándo, mijo? Acabo de separarte. Vámonos por un alquiler. Ya yo no cuento más. ¿A qué? Aguanta un poquito ahí, mi amor. Mírame, mírame. Tú te has sacrificado un mundo ahí. A ese viejo no le puede quedar mucho. Cuando tú te quedes con la casa, yo me voy a vivir contigo. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a hacer algo, Anil. Lo que le haga sombra, se lo haga. Malen. 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 Alina. Mijita, ¿dónde están ustedes metidas? ¿Quiénes van a ser tú y Malen? ¿Ah, no? ¿Tú estás en provincia? No, ella no está por todo esto. Bueno, debe estar cerca porque la ventana está abierta, ¿sí? No, a mí también me extrañó, pero... Sí, sí, sí. No, es que hace como dos días que yo ni la veo ni la siento. Está bien, está bien. Sí, sí, ok, ok. Que yo también tengo poco crédito. Bueno, chao. No, 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 no. Pues no. ¿Cómo? ¿Hoy no puedes lavar? Pero, ¿por qué no? Si hoy hay agua suficiente. Yo no quiero que se me amontone mucha ropa sucia. No, no puedes lavar y además tienes que irte para el cuarto enseguida porque hoy tengo que recibir una visita. Oiga, ¿y usted no pudo haber escogido otro día? Que uno no se puede planificar. Oye, pero... ¿A ti se te olvida de que está en mi casa? No se preocupe, Malen, que yo tengo bien claro que mi hija y yo somos una recogida. No, 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 espérate. A la niña me la sacas de tú. Oye, pero no te pongas a hablar por teléfono ahora, chica. Oígame que es un momentico nada más. ¿Usted quiere que le prepare por fin el vasito de leche? No, deja. Yo voy y me la preparo después. Dale, anda rápido. Ponte ahí su secreto. Apúrate, apúrate, que ya es tarde. Ya es tarde y no quiero sorpresas. ¿Qué tal, Pablo? Bien, bien. Tú sabes, contentísima. Me hizo unos dulcecitos de eso, lo que ella sabe hacer rico. Y se puso contenta, pues fui con el batallón para allá. Buenos días. Adelante. ¿Hay café? Avance. Orden. ¿Tienes el nombre? A ver. Todo bien. Marlene. Suárez. Carmen A. ¿La dirección? Correcto. Salimos para allá. Tenemos un asesinato. Anilén. Apúrate, niña, que se te hace tarde. Chica, pero tienes que empezarle a gritar a la niña desde tan temprano. ¿Y usted, Imael, durmió bien? Vamos, anda. Dale un beso, Imael, y vámonos, anda. Camina. Claro. Gracias. 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 Hey, Chivano. Dice usted que Marlene vivía sola. Sí. Hace un tiempo ya se divorció. ¿Y por qué lo dice en ese tono? Porque realmente ellos no estuvieron casados. Eso fue para lo del apartamento. Imagínese que el marido tiene mujer y vive con ella. ¿Y a qué se dedicaba Marlene? A todo. Aquí venían una pila de gente. Ella se creía cosas, ¿sabes? No es que fuera mala persona, la verdad. Pero se mandaba un carácter. Nunca se sabía cuándo estaba de pie o cuándo estaba de cabeza. Imagínese usted que el otro día estaba la mesa de dominó en pleno acogeo. Y para variar, ella se bajó al taxi. Ven acá, chicos. Y ustedes no tienen otro salado lugar donde poner la mesa de dominó que no sea en la puerta de mi casa. O sea, se pasan la vida sin trabajar, jugando dominó nada más. Oye, mira, tú siempre contra el tráfico, vaya. A ver, dale, mira. Eh, darte un bucho, dale. No, querido, no. Yo no tomo esa mierda. Lo mío es de, mira, de calidad. Te va a amar la dura, corazón, que mira, aquí todo el mundo te pilla, ¿moviste? Y mira, escucha, escucha, escucha eso, ¿eh? Tú te vas a morir el día que yo te toque con estas manos. Repite lo que dijiste. Tú te vas a morir el día que yo te toque con estas manos. Sueña, querido. Sueña. Que soñar no cuesta nada. Ah, loca. O sea, que ella se llevaba mal con los vecinos. No, 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 espérese. Espérese, que yo no quise decir eso. Lo que pasa es que cuando ella llegó aquí, vaya, era más tocada, se llevaba bien con la gente. Pero como ya le dije, se empezó a creer cosas y empezó a establecer la distancia. Cuando estaba en su casa, se la pasaba todo el tiempo encerrada. Bueno, con Alina, claro. ¿Alina? Sí, su socia, su amiga de la alma, siempre andan juntas. Ah, esa fue la que los llamó. ¿Mi Alina dónde está? Porque no la he visto. Mire, ella estaba de lo más preocupada. Anoche yo la llamé. Y ya por la mañana ella estaba aquí. Yo no sé bien cómo es la historia. El caso es que ella llamó a la madre, entraron al apartamento y ahí fue que la encontraron. No sé, con todo este lío ni sé dónde se metió. Pero ella vive aquí cerca, si usted quiere yo lo llevo. No, no, no se falte, en otro momento. A ver, ¿usted sabe si Marlene tenía alguna pareja o le debía dinero a alguien? Bueno, como ya le dije, aquí venían tanta gente y era bastante sata, la verdad. Vaya, no tenía nada serio. Para lo suyo, usted sabe. Bueno, aquí venía un taxista que formaba unas broncas. Y por lo del dinero ella le debía a las 11.000 vígenes. Pero no me dice usted que era una persona que manejaba dinero. Sí, sí, pero era muy mala paga. Le debía a los constructores, hasta el pobre chino, que ese hombre no se mete con nadie. El otro día le estaba formando un escándalo porque le había limpiado la cisterna y no le había dado ni un kilo. ¿Le limpió la cisterna? Marlene, Marlene, no te me escondas más, vieja. Oye, yo sé que tú estás ahí, Marlene. No te me escondas más. Oye, niño, ¿cuál es el escándalo? Marlene no está ahí, que salió hace rato en un carro. A ver dónde está metida, vieja. Oye, con la limpieza que yo le di a la cinterna esa, que se la dejé brillando. No, y le dije, no, págame lo que tú quieras. Y ni así, vieja, ni así. Pero a ver, ella sabía que tú venías hoy. Tengo todos los días, Mayra. Y me dice, ven mañana, ven mañana, ven mañana. Yo soy buena gente, pero no soy mongólico. O me da lo mío, o tú vas a ver lo que voy a formar aquí yo. ¿El chino? Sí. ¿Cómo se llama realmente este hombre que le dicen en chino? Ay, yo no le sé decir. Aquí todo el mundo le llama así. Él es grandón, así, medio... Pero es buena gente. Lo que pasa es que le gusta, mire. Todo parece indicar que la asfixiaron. También recibió muchos golpes y no tiene heridas defensivas. Es como si hubiera estado confiada, que no esperaba lo que le hicieron. Pero se lo confirmo cuando termine la necrosia. La data de la muerte está entre 48 a 72 horas. Más cercano a 72. ¿Es todo? Sí. ¿Y continuo? Con permiso. Lo que tenemos hasta ahora son algunas huellas. En la cisterna, además del cadáver, encontramos un celular, una caja fuerte vacía. Y también habían huellas de calzado de una talla 47. Por lo que presupongo que estamos hablando de una persona bastante alta. ¿Alta? Entonces yo tengo un candidato. ¿Quién? Le dicen en el chino. Tiene esas características. Le limpió la cisterna casualmente a la víctima hace unos días. Y no le había pagado. Ubícalo con urgencia e investigalo. No va a ser difícil porque el hombre es una especie de utilidad del barrio. Lucía, mira a ver si la madre de la víctima está disponible. Daniel, habla con las personas del barrio, los vecinos. Alguien tiene que haber visto algo sospechoso. No, tú eres un jugador de fútbol, Aceres. No, tú eres el técnico. Tiene el balón de oro este año. Ronatiño, pero ese tipo es un punto, hijo Aceres. No, Aceres, no está a boca, Aceres. Tiene que ver más el fútbol, Aceres. Oye, oye. ¿Se puede saber hasta qué hora va a ser esto? Esta es mi casa y te dije bien claro que no te quería volver a ver por aquí. ¿Qué te pasa, amigo? Tómate un buche para que te quiten más canas del teléfono. Déjate de falta el respeto conmigo. Que tengo muchas canas en la cabeza para que tú me faltes el respeto. Oye, o se va ahora mismo o llamo a la patrulla para que cargue con todos ustedes. ¿Patrulla de qué, viejo? Está bueno, es de chantaje. Aquí vive mi mujer y yo vine a verla porque me da gana. Mientras yo quiera, ¿oíste? Mientras yo quiera. Ay, machi, no discutes con él. Y mael, déjelo tranquilo. Mira, él vino un momentico a verme y ya te va. ¿Qué te pasa, Raquel? Te vas a poner a defender al viejo chivadón este. Oye, ya. No te aguanto ni una más, ¿oíste? Ni una más. Tú vas a ver cómo se acaba todo esto, Romy. Tú vas a ver. Ay, machi, mira, seguro que fue a llamar a la policía. Mira, hazme el favor, espérame en el parque, anda. Dale, camina, y mael. Su nombre es Alina Rivera de Armas. Sí. Cuéntame lo que pasó. Yo me fui unos días a provincia. Yo no sé, oficial, yo no sé lo que pasó. Ella y yo éramos muy amigas. Pregunte para que vea. Yo soy incapaz de hacerle daño a Marlene. Alina, nadie la está culpando. Solamente estamos conversando. No voy a quedar. A ver, tranquila, respire. Y cuando esté en condiciones de continuar conversando, yo la escucho. Está bien, está bien, continúe. ¿Qué tiempo hace que ustedes dos se conocían? Nosotras hace dos o tres años. ¿Y cómo fue que supo que a su amiga le había pasado algo? Yo estaba en Granma, porque mi familia es de allá. Mi mamá estaba enferma. Pero Mayra me llamó. Marlene y yo hablábamos todos los días por teléfono. Nosotros somos muy amigas. Y yo éramos. Oficial, ella no se merecía eso. Nadie merece una cosa así, Alina. Nadie. A ver. La última vez que... La última vez que hablamos fue el viernes por la tarde. Ella estaba muy furiosa. Porque su novio... Su novio no la había traído. Oficial, no le habían traído unas cosas que le habían prometido. ¿Sobre qué hora fue eso aproximadamente? Bueno, eso fue más o menos a las tres y pico. Antes de las cuatro. Yo lo sé, porque cuando yo la llamé... Ella me dijo que estaba viendo la novela de multivisión. Este tipo se está haciendo el cabrón conmigo. Pero se va a llevar tremendo perro a susto. Niña, no te pongas así. Pues tú hablas con él. Y le dices que no has vendido nada. O sea, que todo estaba muy caro, que estaba muy malo. Total. Él no va a venir a Cuba. ¿Se te olvida que yo hice eso ya? Ya yo hice eso, pero en este barrio siempre hay alguien que se pisa la lengua. Seguro ya se le olvidó. Óyeme, no te calientes la cabeza. A él no se le olvida nada. ¿Tú sabes lo que me dijo a mí ese hombre? Que me iba a rajar. Él te va a rajar, Marlene. A mí se te ocurre en cada cosa, mi amiga. Oye, ¿ese tipo no mata ni una mosca? Mira, es verdad que él no mata ni una mosca. Pero tengo que andar con cuidado. Lo puede pagar la cualquiera para que lo haga. Mira, oficial. Marlene vendía ropa que le mandaban varias mulas. Usted sabe. Gente que se dedica a viajar y traen paquetes y... Y ella lo vendía. En los últimos tiempos usted tuvo mucha afinidad con Marlene. Entraba a su casa, estaba con ella. ¿Recuerda algo que falte ahora allí? Dinero, ropa, algún equipo. Que yo sepa. Es que Marlene... Marlene solo hablaba en la sala. Yo nunca pasé para otra parte de la casa. No sé. Ella no hablaba tampoco de negocio ni de dinero. No sé, no sé. ¿Ya vendiste la bolada? Claro que sí, con suerte te lo dije. La pintura, los cristales, cemento cola, los azulejos, todo. Cuéntelo, doctor, ahí está todo lo tuyo. Ya lo conté. A mí no se me va a dar una, mi hermano. Voy echándome. Oye, relájate, mi hermano. Te veo acelerado, así no vas a llegar a segunda. A ser el viejo donde está viviendo la jevitas me tiene enfermo. Cada vez que paso para allá se me pone en fase y no estoy para ahí. Venga, me coso, tico. ¿Por qué tú me vas a ver loco a mí? ¿Tú no vives solo con tu mujer y los chamas? Mujer no, a ser. Está hablándote de la jevitas que me estoy comiendo ahora. ¿Y el viejo ese no es el puro de la jevitas? Hombre, no. Ahí es lo que está cuidándolo para quedarse con el gado. La jevitas mía del campo. No coja lucha, mi hermano. Ese viejo está liquidado y ahorita se va del parque. Ser el liquidado, no, ya esto es cuestión de morar con suerte. No lo he visto nada, pero delante de la gente, del ambiente, se me pone fula, fula. Y tú sabes que después son los mismos consortes los que se comen para eso. No, si tú quieres, tú me avisas. Yo le doy un susto y él solito entra en caja. La madre de la víctima asegura que la vio por última vez el viernes por la mañana, cuando Marlene fue a visitarla a su casa. Ella dice que fue con un hombre al que no conoce y que andaban en un lado azul. ¿Qué dice la amiga? Alina dice que ella estaba en Granma visitando a su familia, cosa que ya comprobamos. Dice que Mayra, una vecina, la llamó diciéndole que Marlene hacía días estaba desaparecida. Alina se preocupa y decide regresar a La Habana el lunes en la mañana. ¿Cuál es el motivo de la preocupación? Alina cuenta que tuvo una conversación telefónica con Marlene, donde ella le había contado una discusión que tuvo con su novio que vive en el extranjero, el mismo que le traía ropa para vender. Y en esa discusión, él la había amenazado con rajarla. ¿Actualmente ese novio está en Cuba? No, pero pudo haber mandado a alguien a hacerlo. Permiso, adelante. ¿Y ustedes andaban juntos? No, pura coincidencia. Bien, que me traen de nuevo. El individuo del maletín es otro de los que le traía ropa del extranjero a Marlene para vender. Pero bueno, y este caso fue transferido al departamento que tiene que ver con este tipo de delitos. A ver. Las muestras hemáticas que encontramos coincido con la médico legista en el que en el momento en que la asfixiaron, ella estaba inconsciente porque la había engolpeado bastante. Y pienso que esto pudo haberlo hecho más de una persona o alguien muy fuerte. Silvio, ¿y qué tenemos el chino? El chino. Se llama Pedro Velázquez. Esto es un sujeto de eso que la gente dice que es un luchador. Él lo mismo, te chapea el patio, que te coge los mandados, hace cualquier cosa. Con tal de buscarse un dinerito fácil. ¿Está localizado? Bueno, desde el viernes no se le veía en el barrio, pero el jefe del sector le tiene puesto un chequeo ahí en el pasillo donde vive. Lucía, que lo citen a declarar. Él estaba molesto con la víctima porque le debía dinero. Bueno, esto y por las características que tiene, es posible que coincida con las huellas que encontraron en el lugar de los hechos. Yo sigo investigando a los trabajadores que estaban en la casa de Marlene. A todos ellos les debía dinero. Y cité a Erasmo Valdivia, el jefe de brigada, para que esté aquí mañana a primera hora. ¿Qué es de la caja fuerte? No encontramos ninguna huella. ¿Pero fue forzada? Bueno, era una caja fuerte que estaba empotrada en la pared, que no tenía fondo. La desempotraron y le sacaron todo lo que tenía adentro. ¿Se puede saber lo que contenía? Lo que pasa es que Marlene era muy desconfiada con el dinero. Y no hablaba de eso con nadie, ni siquiera con Alina, su amiga. ¿Qué más? Sí, hay algo muy importante. Encontré una libreta de notas, donde ella tenía anotado todo con lujo de detalles. Nombres, direcciones, teléfonos, las personas que le debían dinero, la cantidad, incluso a las personas a las que ella misma le debía dinero. Paula, estudia el detalle de esa libreta. Puede tener información importante. Mi hermano, ¿cómo fue eso? Lo mataron a estas huellas. ¿Pero cómo lo mataron? Apuñalale. ¿Apuñalá? Bueno, me dijeron que lo que lo habían ido, lo habían caído o para hacer, que no lo habían matado. No, 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 ahí había sangre. Sangre, ¿eh? Venga, a mí no me creas. Es una vieja que yo conozco. Que cuando empezó el noticiero, ella expuso un grito. Oye, dile a esa que tú conoces, que cuando se acabó el noticiero, esa vieja estaba joiga. Dime. En diez minutos salgo para allá. Espérame. Oye, Fernando. Hay un agente que parece que tiene algo importante que decirle. Procede. Y en manténme informado. Bueno, permiso. Erasmo, ¿qué tiempo llevaba usted trabajando en la casa de Marlén? Bueno, como dos meses, más o menos. Estábamos enchapándole el baño. Y en ese tiempo usted vio en esa casa algo que le pareciera, digamos, fuera de lo legal. Por ejemplo, venta de ropas, cualquier cosa. El oficial, lo mío es, como dice el dicho, tirar mezcla para atrás. Muy bien. ¿Usted a su trabajo? Y hablando de trabajo, tengo entendido que Marlén le debía una suma bastante grande de dinero. No, sí, sí, sí. Me debía bastante dinero. Y a mí solo no. A mí y a mi gente. Entonces, por eso nos fuimos. Si no nos paga, no hay pincha. A nosotros no sobre el trabajo, oficial. Bueno, entonces en estos momentos deben estar trabajando en otra obra. Por supuesto que sí. Iba a estar esperando yo. Pero se lo dije. Mira, Marlén, estamos en tal dirección. Cuando tengas el dinero que nos debe, nos avisa. ¿Qué tiempo hace que ustedes dejaron de trabajar en la casa de Marlén? El martes pasado. Ese fue el día que le canté las cuarenta. Erasmo, usted estuvo cumpliendo doce años en prisión por un delito contra la vida. Homicidio. Pero yo tenía veintipico años y andaba metido en eso del ambiente y la guapería. Pero ya eso es agua pasada. En la prisión me hice al bañino. Y cuando lo cumplí me puse a pinchar. Y desde ese entonces, mire, nunca he tenido problema. Lo felicito. ¿Dónde estaba el viernes por la noche? En el latino. En el latino estaba jugando industrial y matanza. ¿Se encontró con alguien allí? Sí, con unos socios allí que siempre vamos juntos. Bien. Escríbame por favor el nombre de esos socios y sus direcciones también. Está bien. El chispa estaba comentando en el punto una discusión que tuvo en Marlena el viernes con dos hombres. ¿En Marlena el viernes? Sí. Y por la forma que lo decía estoy casi seguro que uno de esos dos hombres era el mismo. ¿Tú sabes cómo hablan los borrachos? Más o menos, ¿cuál fue eso? Cuando se estaba acabando el noticiero. Menos mal. Ya era hora, ya. Vamos. Quiero mi dinero aquí uno a uno. Dale. Marlena, mira, atiéndame. No te me alteres, tú me conoces a mí. Dame unos días, mija. Estoy arrancada ahora. ¿Qué tú dijiste? Mira, Chama, te voy a explicar. O me das mi dinero o recobro la lavadora. ¿Ok? Marlena, pero mira. El problema es que tú estás acostumbrada a mangonar a todo el mundo. Fíjate lo que te voy a decir. Con mi dinero nadie juega. O me das mi dinero o me llevo la lavadora. ¿Tú no querías la lavadora? Invéntala. ¿Ey, este? Ya sé. Lo trajiste para que te defendiera, ¿no? Oye, parece que tú a mí no me conoces. Y ese que está ahí, es el hijo de un amigo mío. Así que, pórtate bien y háblame bajo. ¿Y tú? Mira, Kuzda. Esta es mi casa y yo hablo como me dé la gana, mija. Dame mi dinero. Oye, el dinero no está ni va a estar. Así que, estate tranquilita. Porque si no, usted va a verme fuera. Ven acá, chico. ¿Quién es el chispa? Un vago y un borracho del barrio que le encanta hacerse el guapo. Pero te repito, yo creo que él tiene que ver con la bronca. A ver, lo que tú me estás dando es demasiado detalle, pero la información no me es suficiente. Yo necesito, antes de irte, que me des más elementos a ver si yo ubico con urgencia el chispa este. Está bien, no hay problema. ¿Claro? Sí. Siéntese, por favor. Pedro, ¿cómo era su relación con Marlene? Igual que con todo el mundo, Mayor. Yo la hacía cada uno con otro mandado o iba al rastro y le traía lo que ella me pidiera. Lo que ella le pidiera. Un, eh, seis sacos de arena, 20 bloques, cuatro bolsas de cemento. Igual que con todo el mundo, Mayor. Mayor, yo lo mismo limpio un patio con una fosa. ¿Y le cobraba bien? No, yo nunca le he cobrado a nadie. ¿No? No, a mí me dicen, chino, ¿cuándo cuesta este trabajo? Yo le digo, páguenme lo que ustedes quieran. Si me dan 50 pesos, bien. Si me dan 5 pesos, felicidades, contentos. Lo que a mí no me gusta, Mayor, es que abusen de mí. ¿Y Marlene abusó de usted? Mire, Mayor, yo le hice un trabajo a Marlene que fue limpiarle las cinteras. Y ni este medio ella mujer me ha dado. Bueno, no, ni me dará. La pobre. Nada, Mayor, que perdí. Más perdido de ella, ¿no cree? No, claro, claro. Pedro, ¿qué número usted calza? 46, 47, qué sé yo. No sabe el número que calza. No. Bien, vamos a tener que ver todos sus zapatos. Ay, Mayor. Yo ni me acuerdo desde cuándo fue la última vez que me compré un par de zapatos. Esta puta es lo único que tengo y porque me la regalaron. ¿Dónde estaba usted el viernes por la noche? Ahí, en el solar, en mi cuartico, como siempre. Yo salgo todos los días a ganarme de peso honradamente. Y por la noche, para mi cuartico, con mi canequita, sin meterme con nadie, Mayor. Ajá, hombre, María. Ven acá ahí. ¿Y esto es un niño o una niña? Un niño. Un niño. ¿Cómo se llama? Mauro. ¿Le puso Mauro? ¿Quién le puso Mauro, tú? Ella misma. No sé de dónde salió ese nombre. Si usted supiera lo lindo que se ven, parecen una familia. Ay, nene, viniste. ¿Tú no me ves aquí? O es que también tengo que avisar para venir a verte a este caserón viejo. A este caserón viejo, como tú le dices, no tienes que venir ni avisando ni sin avisar. Porque tú sabes, requete bien, que no te quiero ver por aquí. Mira, viejo, hoy no estoy para ti. Así que gírala, cepical, y déjame tranquilo. Ay, yo les voy a pedir de favor que no empiecen, ¿eh? Raquel, yo hablé bien claro contigo, ¿eh? Y lo siento por la niña. ¿A mí? ¿Qué clase de estómago tú tienes? Esto no hay quien lo aguante. Don Ile, niña, mira. Espérame aquí un momentico que yo voy hasta el parque y vengo enseguida, ¿eh? Por favor, míramelo un segundo, Ismael. Camina, Juan Miguel. Camina, Juan Miguel. Camina. El salir de noche jamás y nunca. Ojalá, porque él da una estangana con ese radio. ¿Qué pa' qué contarle? ¿Y usted está convencida de que el viernes por la noche él no salió a ninguna parte? Segura, 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 como que estoy aquí. Si eso es todos los días, mayor. Mire, él entra, hay veces ni se baña. Se sienta sin zapato en la puerta de la calle. Pone radio a todo lo que da con su traguito de ron. Y ahí está, hasta que se seca el malecón. Disculpe, estoy comiendo. Gracias. No, no, no. ¿Por dónde? Mire, es Mayra, la vecina de Maldén. ¿Se acuerda? Ah, que ustedes me dijeron que si recordaba algo, bueno, los llamara. No, yo no, pero una vecina mía sí vio algo que puede ser importante. Permiso. ¿Qué me traen de nuevo? Bueno, los vecinos del chino confirmaron que él, como siempre, estuvo en su casa desde que oscureció y no se movió de allí. También entrevisté a otra vecina y me dijo que dos personas estuvieron en la casa de Marlene sobre las ocho de la noche del viernes. ¿A esa hora? Entonces, ¿es posible que fueran los últimos que la vieron con vida? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque ella es auditora y tuvo que viajar a la provincia. Llegó hoy al mediodía. ¿Qué te contó? ¿A estas horas que tú llegas? Se me hizo tarde. Tarde no. Tardísimo. Todavía no son ni las nueve de la noche. Ya me muevo hasta allá. ¿Tú tienes miedo? ¿Tú tienes miedo? Te dije que yo no le tengo miedo a nadie. Pues deberías. Porque andas metido en tantas cosas. Buenas noches. Dale, 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 entra, entra. Que en este barrio las paredes tienen oídos y hasta lengua. Tú tienes razón. No deberías dejar entrar a todo el mundo en tu casa. Un día vas a pasar un susto. ¿Lo conoce? Dice que todo fue muy rápido y no recuerda bien. Pero que eran mulatos y de unos veintitantos años aproximadamente los dos. Bueno, hay que volver a entrevistar a los vecinos. Es posible que alguno los haya visto o los conozca. Permiso. Les tengo otro vínculo de Marlene que encontré en la libretica. Aristides Herrera Gómez. Es anticuario. No tiene antecedentes penales. Le vendí a Marlene muebles antiguos y piezas de porcelana caras. Es propietario de un Fiat 125 Azul. Y Marlene le debía bastante dinero. El viernes por la mañana la vieron en un auto con esas mismas características. Bueno, la madre de Marlene dice que cuando la fue a visitar andaba precisamente en un Lada Azul. Si no conoce de carros, puede confundir un Fiat 125 con un Lada. Lucía, cítame a este ciudadano y entrevítalo. Enseguida. Su declaración puede ser importante. Y pásale la información de la pareja a Paula para que busquen la libretica. Aristeides, usted era muy amigo de Marlene. No, no, no. Amigo no. Yo la conocía. Teníamos algunos negocitos. Vaya, usted sabe. No, no, yo no sé nada. El que sabe de los negocitos, las visitas y la amistad es usted. Por eso está aquí, para que me cuente. Bueno, sí, oficial. Mire, es sencillo. Yo a veces le he llevado algunas piezas de porcelana a Marlene para que ella me las vendiera. Y otras veces le he dado botellas. El otro día la llevé hasta la casa de su mamá. ¿El otro día? ¿Cuándo? El viernes, oficial. ¿A qué hora fue eso? Por la mañana. Sobre las nueve. Nueve y algo. Marlene debía a usted bastante dinero a Líctides. Sí, precisamente fui hasta su casa a recoger todo ese dinero que me debía. Porque ella me llamó y me dijo que podía pasar a recogerlo cuando quisiera. Y nada, pasé ya. Ah, y cuando salí de ahí, entonces me pidió de favor que si la podía adelantar hasta cerca de la casa de su madre. Y yo la dejé precisamente ahí. ¿De dónde sacaba las piezas que le llevaba a Marlene para que vendiera? Ah, es que yo soy anticuario. Pero no soy un delincuente. Mire, una persona tiene una pieza de valor antigua que quiere que yo le tase para venderla. Y entonces me contacta y yo se las vendo. Es todo. Ah, además tengo todos mis impuestos en regla. ¿Cómo fue que se enteró de la muerte de Marlene? Porque le estuve llamando el lunes varios veces. Habíamos quedado en vernos. ¿Para? Ah, para... Para llevarle unas piezas de porcelana que yo quedé en conseguirle. Y casualmente se las conseguí el domingo. ¿Dónde estaba el viernes por la noche? El viernes por la noche. Eso es fácil. Es fácil de comprobar para usted. Estuve en la casa de una familia del pedado. Sobre las ocho... O ocho y algo de la noche. Hasta cerca de las once o un poquito más. Tazándole unas piezas que ellos querían vender. Bien, entonces... Escríbame aquí, por favor, el nombre y la dirección de esas personas donde usted estaba. Bien. Marlene debió a usted bastante dinero a Aristides. Sí. Pero le repito que el viernes ella me pagó hasta el último peso que me debía. Pues déjeme decirle que usted debe considerarse una persona muy afortunada. Porque Marlene no era muy dada a pagar sus deudas. Y la que tenía con usted era bastante alta. Queiles Fernández y Omar López. Esta puede ser la pareja que la vecina vio discutiendo con la víctima antes de las 9 de la noche. Estaban los dos en la libretica con sus números telefónicos. Los dos juntos con la palabra refrigerador. Paula me pasó esa información y yo estuve verificando. Ellos están preparando una salida para el interior del país. Ella ha sido advertida varias veces por acoso extranjero y él se dedica a cualquier negocio que le dé un poquito de dinero fácil. Permiso. Adelante. Hola. ¿Qué averiguaste? ¿Cuál? Estuve reunido con el jefe sector y el tal Chispa se llama Filiberto Llana. Mañana al amanecer le estamos haciendo una visita. ¿Y del otro individuo? Bueno, primeramente veremos qué nos dice Chispa. Y fue también forma de que este individuo es joven y se llama Josué. Pero por otra parte el jefe sector me comunica de que no tiene a nadie con ese nombre. ¿En la libreta de Marlene aparece alguien con ese nombre? No, pero hay muchos apodos. ¿Quién sabe? Es raro que no aparezca con lo detallista que ella era. Marlene creía tenerlo todo controlado, pero tenía demasiados negocios ilícitos. Eso no podía terminar bien. Lucía, sístame para mañana a primera hora a Kelly y al novio. Silvio, control. Estas personas no pueden ir a ningún lugar. Kelly, ¿tú sabes por qué estás aquí? Sí. Me dijeron que por la muerte de Marlene. Pero yo no tengo nada que ver con eso. Pero tú la amenazaste la noche que la mataron. Pero yo no lo hice, yo se lo juro por mi madre. Tranquila. ¿Qué fue lo que tú no hiciste? ¿Amenazarla o matarla? Matarla. Yo no la maté. Yo solamente fui a su casa a buscar unos papeles. Yo no tuve nada que ver con eso. Escúchame bien lo que te voy a decir. Yo necesito que tú me digas toda la verdad con lujo de detalles. Porque sabemos perfectamente que Marlene jugó contigo. Y a nadie le gusta que jueguen con uno, Kelly. Eso es verdad. Pero no jugó conmigo. Lo que pasa es que se estaba haciendo la larga con unos papeles de refrigerador y uno no está para eso. Mira, oficial. Yo ni entré a esa casa. Yo solo estaba acompañando a mi novio. Yo tengo entendido que ustedes la amenazaron. No, 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 no. Eso no fue así. ¿Cómo fue? Mire. Esa mujer le vendió un refrigerador a Kelly. Pero le faltaban los papeles. Y nosotros fuimos a buscar. ¿Y por eso la amenazaron? No. Eso es una forma de hablar. Óyame, esa mujer era del carajo. Siempre guapiando y de todo no se cansa. Pero mire, yo sí le juro a usted de que ahí no pasó más nada. Nosotros fuimos. Recogimos lo de nosotros y nos fuimos. Y ya cuando salimos, esos hombres estaban parados de afuera. Ven acá, espérate, espérate. En este pasillo no es donde vive Pedro Velázquez, chino. Sí. Pero bueno, tomé esta amiga chino estaba fuera de sospecha. Ya, ya, ya. Gracias. El Iberto no está bien. Espera. Lucía. Escucha esto. Estoy por coincidencia. El despacillo de Pedro Velázquez y el Chino. ¿Cuáles hombres? Bueno, dos hombres. Yo no los vi bien. Pero lo que sí les puedo decir es que uno de los dos era bastante alto. La hora 1136, ¿cuál es su emergencia? Yo quiero denunciar un asesinato. Vengan rápido, por favor. Vengan ya. No. 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 No.